¿Cómo te quedo? Así que yo les pido, por favor, que nos dejen un ratito solo acá para hacerle hablar. No, no nos vamos a ir. ¿Se va? No, no, por favor, no. ¿Qué está haciendo? No tiene nada. No tiene nada. ¿Qué está haciendo con la una salada? ¿Qué está haciendo con la una salada? Es raro que haya dado a este domicilio cuando no tiene el nombre de la casa. Yo no sé si el hombre no abre por miedo o no. Ah, bien. Ahora tiene miedo. Estabó matando a uno y va a tener miedo. No, no, todos nos quisimos juntar. No, no, nosotros no queremos a nadie en el barrio. Hay un vecino que lo ha visto pisar toda la noche con cerveza. ¿Qué esperamos? No, no, no tiene la dirección. Que haya venido acá a tomar y eso sí, le puedo asegurar. Por eso, pero ¿por qué se le da la dirección de acá si él no tiene nada acá? No tiene nada. ¿A dónde acá? Claro. No, no, si no está acá. Pero ¿él cómo va a dar un domicilio? ¿No está el domicilio este? No, no, no. Sí, dicen que tiene el domicilio acá o no. No, no está el domicilio acá. Bueno, entonces muevan los canales. Bueno, entonces muevan los canales.